¿Qué tal? Muy buenas noches de este miércoles con avances en la agenda urbanística. La empresa municipal Pymesa ha alquilado al completo uno de los edificios del campus tecnológico. Ultima la construcción además del inmueble destinado al alquiler asequible y entra en la recta final del cuarto bloque de San Anto. Decisión fatídica. El Partido Socialista ha criticado que el gobierno de Partido Popular y Vox hayan rechazado la opción de mercado gastronómico. Además reclaman que aclaren a los placeros si se va a habilitar un aparcamiento en la Plaza de las Flores. San Valentín vuelve la campaña comercial por San Valentín bajo el lema la excusa ideal para regalarte, para impulsar la compra en el comercio local. Además se hará un sorteo en la Plaza de Vais entre todos los clientes que presenten su ticket. En los deportes previa Elche-Burgos. El entrenador del Elche, Sebastián Becasese, prepara el partido de este viernes contra El Burgos pendiente del final del mercado de fichajes. Pymes ha cerrado el alquiler completo del edificio 77B1 del campus tecnológico. Será ocupado por una empresa referente a la moda que abonará más de 13.000 euros mensuales con opción a compra. Las oficinas que podrían empezar a funcionar a finales de este año darán cabida a más de 200 trabajadores. El Consejo de Administración de Pymesa ha alquilado al completo el edificio 77B1 a la empresa Coalabay por una mensualidad de 13.500 euros con opción a compra por cerca de 5 millones de euros. El concejal de Urbanismo, Francisco Soler, ha explicado que esta firma es un referente en moda con más de 50 tiendas y una facturación anual de 28 millones de euros. Soler ha indicado que las obras para su instalación comenzarán a lo largo de este segundo trimestre con un coste superior a cargo de la propia empresa de un millón de euros. Las oficinas se distribuirán en más de 2.500 metros cuadrados con cabida para más de 200 trabajadores. El objetivo es que la firma pueda comenzar a trabajar a finales de este año. El hecho de que una empresa de importancia como es Coalabay va a trasladar en principio su sede al Elche Campus Tecnológico y ayer aprobamos reservar en concreto el edificio 77B1 del campus tecnológico a esta mercantil. La instalación, pues las instalaciones donde se van a ubicar son oficinas de más de 2.500 metros cuadrados que se distribuyen en cinco plantas. La empresa, la conocéis, es un referente de moda innovadora, trabaja internacionalmente, tiene su propio canal de e-commerce, tiene más de 50 tiendas y facturó el año pasado porque os hagáis una idea de la empresa que estamos hablando de 28 millones de euros. Por otra parte, el edificio 77A1 todavía está abierto a su comercialización en lo que sigue trabajando la empresa municipal Pimesa. Hasta el momento está ocupado de forma provisional por la sede del Centro de Envejecimiento de la Generalitat Valenciana para las primeras labores administrativas necesarias para avanzar en su puesta en marcha y por la empresa de Hofbrand. Y se retoma el contacto con los propietarios de Porfirio Pascual para avanzar en la rehabilitación del barrio. Se presentará el proyecto a las comunidades de propietarios al tiempo que se solicita la licencia para ejecutar las obras. Pimesa continúa con los trámites para la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal ha recibido ya esta semana el proyecto básico de ejecución de las obras para la modernización de los 18 edificios que se presentará en los próximos días a las comunidades de vecinos para contar con su aprobación necesaria para avanzar en las gestiones. En este sentido, el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, ha indicado que el objetivo es que mientras se presenta el proyecto a los propietarios, se solicitará la licencia de obras para que los trabajos puedan comenzar de forma urgente. Pues las obras tenemos que pedir la licencia, están ya los proyectos, pediremos la licencia y seguramente también estamos pendientes de la convocatoria que hay o que va a haber. Tenemos de fondos europeos para este tipo de construcción de edificios para poder presentar el edificio. Para conseguir la financiación que permitiera el poder asumir esa inversión de 9 millones de euros que tenemos que hacer. Además, el concejal de urbanismo, Francisco Soler, ha añadido que también se ha aprobado el servicio de asistencia técnica para la reurbanización de la zona, que supone un coste total de 13 millones de euros que se sufragarán con 10 millones de los fondos europeos, 2 millones de euros por parte del ayuntamiento y un millón que aportarán los vecinos y vecinas. Se aprobó asimismo la contratación de los servicios de la asistencia técnica del proyecto de reurbanización del barrio y también anunciaros la intervención en el barrio. El coste total subvencionable va a ser de algo más de 13 millones de euros, que las ayudas de fondos europeos estarán en torno a los 9 millones, casi 10 millones. La aportación del ayuntamiento estará en casi dos y el resto por las personas residentes en el barrio. Y el edificio para alquiler asequible de Trabalón iniciará su construcción este año. El proyecto se va a presentar a los fondos europeos para costear los 9 millones de euros previstos para su ejecución. Pymes ha aprobado el proyecto de ejecución de construcción del edificio de 76 viviendas para alquiler asequible que se ubicará en el barrio de Trabalón. Contará además con dos locales y un garaje con 75 plazas de aparcamiento. La empresa municipal realizará una inversión de en torno a 9 millones de euros que se espera poder financiar con los fondos europeos a los que se va a presentar este proyecto. Las personas que quieran acceder a este inmueble asequible, que tendrá un coste mensual de 490 euros, deberá cumplir con el requisito de renta establecido por la convocatoria europea con unos ingresos máximos de 4,5 veces el IPRM. El concejal de urbanismo, Francisco Soler, ha señalado que se espera que las obras puedan comenzar este mismo año para lo que en los próximos meses Pymes a solicitará la licencia de construcción. Se espera que el edificio pueda estar concluido para su comercialización en junio de 2026. El edificio tendrá 76 viviendas, dos locales comerciales y un garaje para 75 aparcamientos. El edificio está concebido exclusivamente para…, vamos, íntegramente en régimen de un alquiler asequible durante un plazo de explotación de 50 años. Esto lo hemos hecho así, ya lo comentamos cuando estuvimos hablando de los proyectos y del presupuesto para este ejercicio 2024 por la alta demanda y la situación económica que requiere este tipo de actuaciones. La inversión que va a realizar Pymesa está en torno a los 9 millones de euros, sin incluir el coste del solar, y ya se disponen de la totalidad de los proyectos técnicos necesarios para poder empezar a licitar la ejecución de las obras de construcción. El cuarto bloque de San Antón se comercializará en las próximas semanas. El edificio se encuentra al 82% de su ejecución al tiempo que se trabaja con los propietarios de los viejos edificios para facilitar su traslado. El cuarto edificio del área de renovación urbana de San Antón se encuentra al 82% de su ejecución. Está previsto que las obras concluyan esta primavera. En este sentido, en las próximas semanas Pymesa aprobará el pliego de condiciones para la venta de las 54 viviendas. Asimismo, en Consejo de Administración de Pymesa ha aprobado el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de demolición de los bloques de viviendas números 11, 12, 13 y 14 del barrio, con un presupuesto base de licitación por un importe de 1,4 millones de euros masiva, con un plazo máximo de cuatro meses y medio que se espera que pueda comenzar a lo largo del verano. El gerente de Pymesa, Antonio Martínez, ha aclarado que en los últimos meses se han cerrado ocho compraventas por parte de familias que se encontraban en una situación vulnerable. Aún así, todavía se está trabajando con los cuatro propietarios que quedan alojados en los antiguos inmuebles para encontrar la fórmula más adecuada para que puedan trasladarse a los nuevos edificios. Por lo tanto, esos nueve, son ocho, más uno que hay pendiente de formalizar la escritura, se formalizará seguramente ahora este mes de febrero, y por lo tanto son nueve familias que ya están viviendo en las nuevas viviendas del barrio San Antonio. Por trasladar quedan aproximadamente, ahora mismo, formalmente y con derechos, cuatro casos. Estamos trabajando para poder hacer que se cambien de vivienda. En esos casos son cada uno distintos y estamos gestionándolos de forma distinta cada uno de ellos. En Crónica Política, el Partido Socialista tacha de decisión fatídica el rechazo de Partido Popular y Vox al modelo de mercado gastronómico. Los socialistas reclaman al Gobierno Municipal que aclare si los placeros contarán con un aparcamiento en la Plaza de las Flores. El PSOE ha calificado de decisión fatídica la que ha tomado el Gobierno de Partido Popular y Vox de rechazar el proyecto de mercado gastronómico en las instalaciones del antiguo Mercado Central. El portavoz socialista Héctor Díez ha recordado que el anterior ejecutivo de PSOE y Compromís sacó a concurso la rehabilitación del inmueble para convertirlo en un mercado gastronómico con un aparcamiento en la calle José María Buc que daría servicio al mercado provisional que buscaban consolidar en una zona verde en la avenida de la Comunidad Valenciana. Díez ha insistido en que contaban con todos los informes favorables de la Consellería con los trámites urbanísticos hechos, protegiendo los baños árabes y rehabilitando los refugios. Sin embargo, Héctor Díez ha añadido que desde el inicio del periodo electoral a estos momentos, el alcalde Pablo Ruz ha entrado en constantes cambios de opinión y contradicciones. Díez ha apuntado que Ruz prometió una segunda planta en el edificio y un aparcamiento en la plaza de las flores sobre lo que el ayuntamiento les ha respondido que no se está tramitando nada al respecto. En este sentido ha reclamado al gobierno municipal que aclare a los placeros si contarán finalmente con un parking como se les prometió y como los vendedores reclamaban para trasladarse al mercado. A tomar una decisión fatídica. Desechar el proyecto de mercado gastronómico como tienen las grandes ciudades de España. Porque ha prometido a los placeros un aparcamiento en la plaza de las flores del que contesta al Partido Socialista con fecha 15 de diciembre y firmado por el concejal de urbanismo que no se está realizando ningún trámite de gestión política ni ningún trámite urbanístico ni administrativo con respecto a ningún aparcamiento en la plaza de las flores. Y porque además las contradicciones siguen. Se ha pasado en tan solos siete meses de asegurar que vamos a tener una avenida Comunidad Valenciana al estilo bulevar del paseo marítimo de Santa Pola con cafeterías y ocio. Ha decidido ahora que nunca se ha hablado de cafeterías y que solo se va a recuperar la zona verde. Al respecto el concejal de urbanismo Francisco Solera ha explicado que la rehabilitación del mercado no renuncian a darle un uso hostelero. Solera ha aclarado que el proyecto permite albergar este tipo de negocios. Además el proyecto de Partido Popular y Vox contemplaba la posibilidad de que los puestos de los placeros tuviesen una salida a la calle para que también pudiesen hacer un uso hostelero. Lo que se ha hecho, vamos, como se dijo desde el primer momento, es cambiar ese expediente donde estaban unidos tanto el mercado provisional como este, como la zona que se intercambiaba con el escorchador. Entonces lo que hicimos, lo que hemos empezado a hacer, vamos, empezamos a hacer desde el momento que, prácticamente desde agosto, y lo que hemos hecho es dejar exclusivamente la protección, la ficha de protección del edificio del mercado tradicional, el que hay aquí al lado. Y en eso estamos trabajando. Esa clave permite tener hostelería y, bueno, luego, pues el público, los placeros, los comerciantes dirán, pero con lo que tenemos ahora todo cabe. Compromís, por su parte, pide al Gobierno Municipal que se agilicen los trámites del parque empresarial. La formación asegura que el desarrollo de este sector podría ser clave para generar empleo de calidad. Compromís pide al Gobierno Municipal que se agilice los trámites de la ampliación del parque empresarial. La portavoz Esther Díez ha indicado que el desarrollo urbanístico de este sector es clave para la ciudad y piensa que el alcalde, Pablo Ruz, debe priorizar este trámite para generar empleo de calidad. Desde Compromís instamos a Pablo Ruz a priorizar los trámites para ampliar el parque empresarial. Se trata de una actuación urbanística clave para seguir haciendo de hecho un referente en la economía productiva y, además, es una oportunidad para apostar por ese sector de la ecoinnovación y de la economía verde, que es precisamente el que es capaz de generar un modelo económico justo y que impulse empleo de calidad. En este sentido, somos conscientes de que las tramitaciones son complejas. De hecho, fuimos al anterior Gobierno progresista el que iniciamos todo este procedimiento para contar con la ampliación de nuestro principal parque empresarial, pero por eso precisamente es que instamos a Pablo Ruz a priorizar todas estas actuaciones y que puedan comenzar las obras lo antes posible para que podamos seguir siendo un municipio competitivo en términos económicos y, como digo, sobre todo apostando por ese modelo económico justo. Además, la líder del grupo municipal señala que se debe utilizar esta ampliación para que Elche se posicione mejor en el ámbito de la ecoinnovación desde la perspectiva de la economía verde. Diez critica que el PP priorice la ampliación de la segunda pista del aeropuerto sin dar protagonismo a las afecciones ambientales y urbanísticas de la ciudad. Sobre la tramitación urbanística, Esther Diez ha recordado que está pendiente de la aprobación del programa de actuación integrada y la licitación del proyecto de urbanización por la importancia de garantizar la ampliación del parque empresarial. Elche ha presentado la campaña de San Valentín con iniciativas para promocionar el comercio local. La Concejalía de Comercio ha explicado que habrá un sorteo para aquellas personas que hagan una compra superior a 20 euros. El Ayuntamiento de Elche ha presentado esta mañana la iniciativa por parte de la Concejalía de Comercio y Turismo para San Valentín. La concejala del área, Caridad Martínez, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es ayudar al comercio local que la gente se anime y que haya más alegría. En primer lugar, la campaña se ha presentado con el lema San Valentín, la excusa ideal para regalar té, con el propósito de que sea entendido como regalar a otras personas o a uno mismo. Por otro lado, los comercios que quieran participar deben inscribirse antes del 8 de febrero a través de la página web en la que se detallan las condiciones. En cuanto al sorteo, Martínez ha explicado que se realizará en la Plaza de Bikes el 14 de febrero de 6 a 8 de la tarde y que pueden participar todas las personas que presenten un ticket de compra superior a 20 euros de cualquier comercio. El plazo para realizar las compras es del 9 al 14 de febrero y en el sorteo podrá participar una persona por cada ticket de compra. Y en ese sorteo, todos los que quieran participar tienen que traernos un ticket de compra de un establecimiento comercial de Elche o de hostelería. También nos va a servir desde el 9 de febrero hasta el día 14. Cualquier cosa que compren de valor de más de 20 euros será un ticket solo por persona. Cada ciudadano puede solamente participar una vez. y con ese ticket podrá entrar al sorteo que se va a hacer en la Plaza de Bikes con un bombo, con bolas. Entonces cogerán su bola y en la bola el regalo que le toque se lo podrá llevar. Por último, la concejala ha comentado que los regalos que se repartirán en el sorteo son objetos concretos de cada establecimiento o vales para poder gastar en el negocio y que en el sorteo habrá fotocall con los negocios que participan. La música dance de los 80 y 90 llega a la rotonda del Parque Municipal de Elche, Corona, Tecnotronic o BK o Fred Ventura. Serán los artistas que devolverán el dance a la pista de baile. El 25 de mayo se celebra el Elche Dance Festival en la rotonda del Parque Municipal, donde se dan cita seis artistas con miles de discos vendidos, cinco de ellos internacionales. La primera es Corona, con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify y temas como The Ring of the Night, con más de 300 millones de reproducciones. Le sigue Tecnotronic, con casi tres millones y medio de oyentes mensuales, o BK, el único artista nacional del cartel que tiene temas como Historiar de Amor o El Cielo no entiende, Ken Lazlo, que viene desde Italia, Ice MC y Fred Ventura. El festival está dirigido mayoritariamente hacia un público de entre 45 y 60 años y se espera recibir a turistas amantes de la música dance. La diversión está asegurada, las entradas se pueden conseguir a partir de mañana en entradas.com y la verdad que muchas gracias por nuestra parte al Ayuntamiento de Elche, porque aparte de que Elche yo creo que es una ciudad que está a nivel de comunicación y a nivel de, sobre todo de conexión, vamos, es una pasada. La ciudad yo creo que está dotada como para albergar no este tipo de festivales, sino festivales de todo tipo y sobre todo de una magnitud nacional e internacional. Gracias.